de todas maneras de todas maneras de todas maneras de seguir haciendo lo que tu no creas de todas maneras yo de todas maneras fíjense aunque aquí tengamos personas que puedan creer nosotros o personas que no puedan creer nosotros vamos a seguir estando ahí entonces yo creo que es lo que veo si en 72 horas no han hecho nada yo tengo que decir que no se hacen nada yo lo que quiero es que me expliquen como van a solucionar la electricidad de todo esto con dos carros porque no cojan la combustible de las patrullas y las ponen en el carro de la electricidad ¡Claro! aquí miren ahora mismo no hay ningún problema de combustible para los carros se trajeron brigadas se trajeron brigadas de que en vuelo de drama miren aquí hay brigadas trabajando de provincia ya se ha recuperado miren ya se ha recuperado más del 50% del servicio eléctrico de la capital ya tiene energía después de determinar ahora lo tuve que la batalla lo tuve que la batalla